Cuando hablamos de comandos, sistemas de comandos, siempre dijimos, no solamente implica sistemas grandes, sistemas grandes, complejos, extremadamente enormes, donde cuando vos entras adentro vos te marea el tema de los relays, los contactos y los normales abiertos, normales, no, no solamente en eso, en lo más chiquito existe la parte de comando. Mirá, hemos terminado de reparar una llave, un cabezal de una llave motorizada. Las llaves, generalmente llaves mecánicas grandes, se automatizan a través de un cabezal motorizado. Ese cabezal se monta sobre la llave, la llave mecánica, ¿no es cierto?, y a través de un pulso eléctrico abre y cierra ese elemento, ¿no es cierto?, para de alguna manera comandarlo con señales chiquitas y automatizarlo. Es un sistema muy hermoso, ¿no es cierto?, la parte de automatismo y me gustaría compartir con vos la prueba de esta llave motorizada que nos trajo un cliente y muchas gracias le damos por confiar en mí, ¿no es cierto?, un gran abrazo y te quería compartir con vos esto, la prueba de la terminación del trabajo en la llave motorizada. Dale, soy Héctor, bienvenido a un nuevo video, no te pierdas este hasta el final, hasta el final, no te lo pierdas que vamos a estar probando cabezal de una llave motorizada que empieza, dale, sentate que esto empieza ahora. Bienvenido, queridos apasionados, bienvenidos a un nuevo video, te saluda Héctor, un gran abrazo, Che. Y estamos, mira, como dijimos en la introducción, estamos haciendo una prueba, hemos reparado la parte de comando de una llave motorizada, ¿no? El sistema de comando de una llave motorizada que tiene internamente una placa y maneja la apertura y cierre de una llave mecánica. El cabezal es este, mira, arriba. Mira, este es el cabezal de una llave motorizada que estamos terminando y ahora lo estamos armando. Y nos gustó, digo, bueno, estaría bueno mostrar el funcionamiento de estos sistemas que mucha gente quizás no conoce y bueno, y nos gustaría que de alguna manera se den por enterado de que existen estos sistemas. ¿Qué es esto? Mirá, esto es un cabezal de una llave motorizada. Mirá, tiene un motor... A ver si se ve bien. Mirá, tiene un motor, un motor tipo universal, mirá. Un motor que tiene dos campitos y tiene, si vos te fijas... Ay, acá tiene el famoso colector con los carbones. Es un motor tipo escobilla, ¿no es cierto? Que se usa en el mismo universo, que se usan en los taladros, los moladores, todo bueno. Mirá, acá tenemos el pequeño colector. Nosotros habíamos hecho un video bobinando un inducido de este chiquito. Y mirá, tenemos un sistema de engranaje. Tenemos un sistema de engranaje montado, ¿no es cierto? Para provocar la apertura de la llave. Mirá, acá tenemos un resorte. No sé, que este resorte se va a comprimir, ya lo vamos a ver cómo se comprime. Y se va a liberar cuando la llave se cierra. Para los que no conocen, mirá, acá tenemos un... Mirá, tenemos una puntera de una llave mecánica. No la tenemos ahora acá en la llave mecánica, pero esta, esto iría calzado acá, mirá. Esto iría calzado acá, ¿no es cierto? Y esto se mueve, se levanta y se corta de acuerdo a la necesidad. Se levanta la llave o se baja. Se abre o se cierra, ¿no? Estos sistemas, mirá, tienen un sistema de comando, ¿no es cierto? Que controla de alguna manera el motor que tenemos acá abajo predispuesto, ¿no es cierto? Acá abajo, ¿no? Ahí está. Acá tenemos los campos, los campitos, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos campos y tenemos el inducido del motor. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser la prueba de esta llave motorizada y que vos veas cómo funciona esto y de qué manera comandamos una llave mecánica grande, ¿no es cierto? Bastante grande, para que se abra y se cierra a través de un comando y contactos chicos, ¿no? Bueno, mirá. Acá tenemos la... Vos analizá esta apertura, ¿no? La apertura de esto cuando trabajemos. Vos fíjate, vamos a conectarlo. Esto trabaja a 220, hemos conectado la alimentación en las terminales y esto trabaja a 220. Vamos a conectarlo en el tablero. Los conectamos a 220, ¿sí? Bueno, vos fíjate, a través de un pulso, acá fíjate, ahí, mirá, eso. Mirá, este sería un puente que hemos hecho y vamos a simular que el automatismo dio la orden de apertura de red. Apertura, tiene que abrir la llave, es decir, tiene que cortar la energía del lugar donde está este sistema, ¿no? Entonces vos fíjate, manda un pulso sobre esto, vos fíjate la estructura de abajo de la llave. Manda un pulso sobre esto, es sobre A1, nos figura que A1 es el pulso de apertura de la llave, ¿no? Pará, lo puse en la serie, disculpame. Esto va en 220. En 220. Acá está, ahí desinchufo. Lo había puesto en la serie. Bueno, mirá, esto es el pulso de apertura. ¿Te fijaste la estructura cómo se movió? Esto cortó la llave, cortó la luz, en realidad, cortó la energía del lugar, ¿sí? Bueno, ahí el motor giró y tenso el resorte. Lo tenso. ¿Lo tenso para qué? Para liberar esa tensión ahora cuando la llave se cierre. Vos fíjate lo que pasa cuando se cierra la llave. Vos fíjate acá, en esta, en esta estructura. Mirá, ahí vamos a provocar la liberación o el cierre de la llave. La liberación del resorte, ¿viste? La tensión del resorte, ven. Ahí se liberó la tensión. Esa tensión, esa tensión del resorte, vos fíjate que tiene un motivo particular para cerrar. ¿Por qué cierra de esa forma tan brusca? ¿Por qué se cierra la llave tan brusca? ¿Por qué necesita esa tensión del resorte para cerrar la llave de manera brusca? Hay dos motivos. Un motivo es para evitar chispas cuando son sistemas de carga muy elevada. Entonces, cuando los contactos de la llave se van acercando de manera despacita, va a provocar un falso contacto y va a provocar un chispazo y va a provocar carbón, que se formen carbonidas, ¿no es cierto?, en los contactos. Ese es por un lado. Y por el otro lado, como un amigo de ahí, de Caleta Olivia, me comentaba, dice, y acotaba la vez pasada cuando charlamos sobre ese tema, claro. Y la otra es para evitar que las tres fases entren de manera, digamos, no entren de manera simultánea. O sea, tienen que entrar de manera, las tres fases entran de golpe las tres juntas, ¿no es cierto? La R, la S y la T, con el golpe, de manera brusca, entran las tres juntas. Y no entre una y después la otra y después la otra, ¿no es cierto? Por ese motivo, estos cabezales tienen el ingreso o el retorno a la red de manera brusca. Acabo de sentir el golpe, ¿no es cierto?, por ese motivo. Bueno, che, espero que te haya gustado el videíto, este videíto cortito, pero mostrándote que existen estos sistemas, cómo automatizamos llaves grandes a través de sistemas de comando, donde a través de señales chiquitas podemos hacer la apertura o la cierre de la llave de red. Che, un gran abrazo, espero que te haya gustado, si te gustó, un like. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, Movinado de S. María, y poneme un like, no te cuesta nada suscribirte, y me motiva a mí a hacer estos videos tan, tan, tan lindos, ¿no? Bueno, soy Héctor, muchas gracias por ver el video, muchas gracias con el comentario y me lo dejas abajo, y estamos viendo siempre en los videos. Chau. Gracias. 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 Gracias.